Bueno, muchos me han pedido que haga un video de el cuarto donde grabo y la verdad es que este cuarto tomó muchísimo tiempo en hacer vinieron muchas personas a hacerlo así que tengan en mente que pues es el trabajo de varias personas la verdad es que no me gusta mucho gastar en adornos o cosas por el estilo todo lo que hay aquí es bastante barato en general y miren, primero aquí tenemos a los mariachis que tienen una bandera italiana, o sea, esto no es mexicano en esta parte tengo un cuadro de Pablo Escobar que compré en Colombia se supone que el autor de esto es Potero un pintor, ¿no? que hace como estos dibujos todos de gordos bastante interesante, ¿no? su arte pues yo compré uno pirata en la calle, ¿no? porque pues soy pobre no me iba a comprar uno real pero sí, compré este en Medellín este trofeo me lo gané hace ya tiempo en prepa cuando fui a un torneo de ajedrez la verdad es que yo era adicto al ajedrez me gustaba jugar ajedrez hace tiempo y pues era bueno, ¿no? ganaste un torneo y es que sí, yo me obsesioné con jugar ajedrez, ¿no? o sea, en un tiempo de mi vida no sé por qué pero fue divertido les recomiendo que aprendan a jugar vinimos a mover las piezas la verdad te ayuda a pensar y está chido o sea, yo jugaba hoy en día ya casi no juego pero sí, o sea, me sabía nombres, ¿no? de Kasparov, Karpov el hindú, ¿no? Anand tenemos a Karyakin Wade G yo jugaba como Wade G hagan de cuenta ya, dejémonos de chistes la siguiente es la placa del millón que la verdad, pues sí estuvo chido conseguirla y es de oro no es oro sólido esta placa la verdad le tengo muchísimo cariño o sea, está bastante bonita y el botón es de oro si es de oro la gente a veces pregunta oye, ¿sí es de oro, bro? si es de oro es de oro puro nice, nice bonito en esta parte tenemos la placa de los 100 mil suscriptores, ¿no? no, no, no suscriptores con P no, suscriptores mal escrito y sí, les digo o sea, está bastante bien está está algo golpeada si se dan cuenta y no, no es mi culpa déjenla, agarro está golpeada porque pues me he ido mudando varias veces y pues no sé qué le pasa pero aquí está algo rayada no sé si se puede hacer algo al respecto mmm está padre la verdad esta placa pues fue lo que me hizo darme cuenta ¿no? que tenía potencial en YouTube la neta porque pues si no no hubiera hecho videos así que gracias por la placa YouTube en esta parte tenemos el inversor inteligente un libro de Benjamín Graham bueno, ya terminamos la parte de arriba creo que fue muy épico ver todo esto ahora vamos a esta zona, ¿no? aquí tenemos un micrófono que la verdad es el primer micrófono que tuve que usé para hacer videos así que por eso lo guardo nomás como de recuerdo que con este micrófono empecé el canal estas son unas estatuas que me gustan mucho que compré son de El Padrino y de Tupac estas me las mandaron desde Italia y también fueron bastante baratas no sé por qué me gusta decir que todo es barato pero sí, es que me emociona ahorrar dinero, güey ese camioncito me gustó muchísimo lo compré a un señor de la calle me lo vendió a 30 pesos y pues no sé o sea, les recomiendo que compren uno ahora sí vamos con la parte que todos querían ver primero que nada algo esencial de aquí es el aire acondicionado el aire acondicionado se prende con este control vean aquí tenemos ah, miren esto sí se me olvidó enseñárselos este control lo agarras y es para prender allá chequen aguanten una, dos y ¡pum! sí, vieron nos sale picas puedes ir cambiando el color por ejemplo verde ahí está verde ya pueden ir cambiando el color ¿no? como quieran así es como a veces cambio el color del fondo o sea si quiero ponerlo rojo lo pongo rojo y también desde aquí se apaga ¿no? o sea, tampoco tienes que acercarte hacer nada vamos a dejarlo rojo para continuar el video y hay que poner todo en su lugar soy un maniático del orden y me estresa cuando las cosas no están en su lugar como les decía en esta parte tenemos el control del aire acondicionado y pues ya tú lo agarras no sé 21 y ya lo prendes y se prendió la compu no sé por qué eso sí está raro amigos eso no es parte del estudio vamos a apagarlo que hace muchísimo ruido bastante cool bastante nice bastante guay bastante chévere y como les digo otra vez todo en su lugar ¡pum! perfecto ¿qué tenemos aquí? una cartera una cartera muchos dicen que hay en una cartera de un güey que hace videos a ver si es cierto ¿no? que los youtubers tienen mucho dinero vamos a ver ¡ah! un billete roto de Inglaterra vean esa cara vean esa carita ¿no? ¿cómo están? denle like denle like oigan y ¿por qué tiene barba en el cuello? tiene papada eso es lo que hay en mi cartera amigos un billete de 10 libras esterlinas audífonos de colores ¿no? naranjas azules rojos algo que supongo que se han dado cuenta todo este rato son esas cosas negras que hay aquí y básicamente las puso un ingeniero de sonido de audio para que cuando grabemos o para cuando grabe más bien pues no se escuche nada de afuera o sea aquí hay una ventana que también está pues blindada ¿no? antibalazos ¡sing! aquí tenemos el micrófono y este micrófono es un rode y tenemos un brazo ¿no? para irlo acomodando donde quieras básicamente bueno pues la acomodas donde esté cómodo o sea esto tampoco es tan difícil o sea solo es un micrófono tenemos una silla ¿no? una silla donde te sientas esta silla es para sentarte sé que muchos de ustedes dirán yo no sabía eso pues sí es para que te sientes o sea tú simplemente llegas y ahora me voy a sentar y ya te sientas listo está sentado Agustini ya que te sentaste puedes ver este teclado que me gusta ¿no? o sea puedes quitar esto por ejemplo y pues la verdad no sé por qué se quita ni nada pero está cómodo algo que les quiero enseñar es mi fondo de pantalla si se dan cuenta se mueve vean vean las olas se mueve se mueve el océano esto me gusta mucho ¿no? o sea esto es un monitor realmente puedes aquí abrir Google digamos o cualquier cosa es gigante o sea no sé si en el video se alcanza a ver pero este monitor es gigante si quieres inclinarlo creo que se puede yo no quiero no quiero arriesgarme y en la parte de atrás no sé si vieron pero también se prende este es el otro monitor y bueno pues ahí hay un señor remando esto representa ¿no? la profundidad de la vida realmente lo que hago para los que no saben es bueno allá grabo acá edito en pocas palabras para explicar un poco porque estoy haciendo solo chistes y no estoy explicando ni madres la cámara ahí está no sé si alcanzan a ver si ahí está y pues acá edito acá edito acá grabo este mouse pues no tiene cables vean como lo puedes mover puedes jugar con él hacer trucos y cosas por el estilo si o sea este es el mouse amigos si aquí le picas a este botón se abre automáticamente una puerta secreta en el cuarto que es esta esta puerta estaba bloqueada y al presionar ese botón se puede abrir vamos a ver que hay aquí que hay aquí que hay aquí hermano wow un baño un baño si bueno en pocas palabras aquí hay un baño te quieres bañar hueles a caca o no se la verdad es que no uso este baño pero pues aquí hay un baño siempre bájenme siempre bájenme está limpio todo limpio aquí una velita por si pues quieres prenderla no se si se diga no la he prendido en este momento le tienes que dar like si llegas hasta esta parte es una obligación fin algo que les quería enseñar es el cambio de color que puedes hacer con el programa y el teclado si se fijan ahí lo puse en rojo y acá ya se pone en rojo y puedes básicamente hacer diferentes como ciclos de colores miren aquí se está moviendo muchísimo y también este y acá igual o sea es como la misma configuración realmente este solo es un programa que te permite pues controlar otra cosa muy padre es si se dan cuenta que hay estos dos que son de luz para iluminar y para prenderlos los prendes desde la compu desde este botón vean pum se prenden puedes cambiar el color de la iluminación por ejemplo la voy a poner un poquito más amarilla ahí está y vean ya cambió y eso para qué es bueno pues básicamente para la cámara para jugar con la iluminación lo voy a dejar por mientras ahí sí o sea está padre así ya se empieza a ver completo el estudio solo falta enseñar esto del escritorio que es lo que sirve para modificar el sonido para ajustar el sonido los decibeles realmente más que nada aquí va conectado el micrófono que es ese y de esto va a la compu esto es lo que todos querían ver la compu esta computadora no sé o sea esta computadora ni parece una computadora las personas que han visto mi estudio en persona siempre me dicen güey qué es eso o sea nadie sabe qué es y pues es una computadora o sea no parece pero es una computadora monstruosa de hecho son dos computadoras esta computadora tiene procesador un i9 tiene la mejor tarjeta gráfica de las que hay tiene esta que es el gato game capture que también es para capturar los juegos que salen de la compu y yo sé ustedes pensaban que no hay un proceso pero si hay un processus amigos si hay qué más qué más bueno pues esta computadora les digo tiene de todo en pocas palabras güey no quiero ir parte por parte tiene 64 gigas de ram y la verdad está muy bonita vean eso se prende se apaga en la parte de abajo les digo hay otra computadora intento cuidar todo lo más que puedo obviamente porque pues todo lo que hay aquí lo compré con mi trabajo con mi esfuerzo y pues por eso lo juego muchísimo si se dan cuenta aquí el xbox tiene como esta luz verde que es como el color de xbox y habíamos puesto un azul para el del play solo que la del azul como que no sirve mucho y pues ya tú quieres jugar prendes el xbox y ya se pasa ya puedes jugar ahora otra cosa que está padre es que pusimos acá un interruptor este chequen lo apagas y se apaga todo o sea realmente si quieres jugar tienes primero que prender esto y ya después puedes jugar wow tenemos en esta parte la compu el xbox el play tenemos el aire acondicionado muy importante recuérdenlo los monitores teclado mouse los headsets a la reina de inglaterra importante importante aquí es donde guardo mi escopeta miren esta es una pantalla verde digo esta al revés pero si esta es una pantalla verde que se abre se cierra y la verdad esta bastante padre porque si se dan cuenta no ocupa mucho espacio ahí esta los de realidad virtual que ya he hecho unos videos con eso listo ya quedo el video espero que les haya gustado mas que nada quería pues enseñarles donde grabo donde trabajo en este cuarto hago los videos y pues si ya vieron si hay algo de trabajo si hay algo atrás de los videos ya les quité la duda porque muchos tenían la duda de oye si haces algo atrás de los videos o solo ya te ganas dinero o sea no wey ya me voy bye adios chia bye bye te cuidas ya vete wey ya te enseñe mi cuarto ya vete ya ya se fueron verdad ah sigues ahí eh ya deja de ver mi video yo por particularly yo como que yo con a yo que